La creatividad aporta a los directivos, digamos, una misión obligada para hacer, es decir, hemos cambiado de paradigma laboral, un entorno nuevo, en el que antes parecía que la creatividad era un lujo, un gusto, lo hacían por placer, porque había un directivo, pues bueno, que le gustaba dontear con estas cosas, pero hoy en día, con el nuevo cambio de paradigma, lo que tenemos es que ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad, es decir, hoy es un must, que dicen los ingleses, es un deber, es algo casi obligado, porque si no nos quedamos fuera de las reglas del juego y de todos los players o competencia que tengamos alrededor. El problema es que venimos educados y formados y acostumbrados también, de muchos años, un directivo que más que menos lleva muchos años trabajando de una manera muy hacia la calidad, muy hacia la competencia, muy hacia la efectividad, y esto se ha trabajado mucho, y de repente cambian las normas del juego y nos dicen que tenemos que ser creativos, que tenemos que innovar en las empresas. Y claro, la gente, no solo directivo, sino la gente, el empleado en general, no sabe cómo hacerlo, porque lo que está acostumbrado es a cumplir, al no te pago por pensar, al ejecuto de la mejor manera posible, pero hoy nos encontramos un mundo con una frase que a mí es muy sencilla, pero a mí me escandaliza, porque tiene mucha enjuntia, que es hacer las cosas bien ya no es suficiente. Esto tiene mucha tela, porque nos han educado y nos han acostumbrado a hacer las cosas bien, y de repente ahora hay que hacerlas bien, eso ya se asume, es como tengo una carrera, ya lo asumo, tengo un máster, también lo asumo, tengo idiomas, también lo asumo, es decir, ya asumimos muchas cosas, pero ahora encima quiero que la gente trabaje diferente, o que la empresa, el servicio, el producto, el proceso que utilicen, sea diferencial. Entonces, claro, ahí nos encontramos con algo desconocido hasta la fecha, porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces, hoy en día, ¿qué aporta? Hoy en día aporta una necesidad, una necesidad, porque si no la empresa no puede competir contra todo lo que hemos armado, en este nuevo paradigma. Entonces, lo que necesita el directivo, sobre todo, es formación, porque nadie nos ha enseñado a pensar de forma creativa, en las escuelas, en las universidades, en los másters, no nos han enseñado a pensar de forma creativa, y si no nos enseñan, y tampoco lo hemos practicado, pues difícilmente esto lo podremos llevar a cabo.